Todos cayendo desde el avión del Battle Royale Ventalizados para ganar Con un objetivo en la mente si acaso quieren regresar Cortando el paraca y cayendo en picado En busca de la cara la espada a mi lado Si alguien me mata seré reanimado Por eso confío en todos mis soldados Hola, muy buenas a todos chicos de Safa Estamos en otro video más para el canal En este video les voy a mostrar Cómo completar el evento de O'Bread de Zombies Más rápido, tanto en Warzone como en Zombies Pero recuerda, antes que nada, si eres nuevo Suscribirte y activar la campanita Para que estés enterado de todo lo que subo al canal Bueno, empezamos diciendo que este evento Es un poco diferente a los eventos anteriores Que hemos tenido en Warzone, que son dos El de Zombies, de Halloween Y el de la Isla del Renacimiento En esos dos casos, todos los desafíos se hacían en Warzone En este caso, no La mitad se hace en Warzone Y la mitad se hace en el nuevo modo de juego de Zombies Brote Y ustedes se preguntarán ¿Cómo voy a jugar Zombies si no tengo comprado Cold War? Muy fácil El multijugador y Zombies Está disponible y gratis para todo el mundo Desde hoy, 25 de febrero Bueno, estoy grabando esto el 25 Me imagino que lo subiré el 26 Hasta el 11 de Marzo Justo los 15 días que dura este evento Así que no hay excusa Se lo pueden descargar completamente gratis Y pueden completar este desafío Bueno, ya sabiendo esto ¿Cómo se divide? Son 9 desafíos para Warzone Y 9 desafíos para Zombies Para nuevo modo de juego de Brote Ojo, solamente se puede conseguir en Brote Empezamos con los desafíos de Warzone El primer desafío nos dice que en Warzone Tenemos que matar a 10 Zombies con tiros a la cabeza Ojo, quiero decirles que los Zombies en Warzone Solamente salen en el nuevo barco Que apareció en esta temporada En ningún otro lado va a aparecer Zombies Y salen por oleadas Oleadas de 40 Zombies Así que no crean que siempre van a haber Zombies ahí Porque no, son oleadas Y solamente salen en el barco Ahora, yo les recomiendo que jueguen dinero sangriento Para hacer algunos desafíos Se los voy a ir diciendo Y otros desafíos los pueden hacer en Battle Royale Y tienen que hacerlo obligatoriamente en Battle Royale Pero el primero nos dice que tenemos que matar a 10 Zombies con tiros a la cabeza La verdad, súper fácil Agarramos cualquier arma Nos metemos en el barco como están viendo Solamente matando un poquito arriba O sea, apuntamos hacia arriba Y solo son 10 bajas con tiros a la cabeza Tampoco está complicado El siguiente desafío nos dice que tenemos que matar a 20 Zombies Ya, ya está Tampoco es tan complicado 20 Zombies No tienen ninguna ciencia Ahora, si viene un desafío un poco más complicado Y el que más me costó a mí personalmente Que es uso de equipamiento letal para matar a 8 Zombies Es decir, granadas de fragmentación Cente, C4, Coltec Molotov Lo que ustedes quieran Yo les recomiendo que si pueden llegar de los primeros al barco Háganlo Porque los Zombies aparecen de una vez Y con una granada que ustedes lancen Ya prácticamente se han bajado a 8 Zombies Como están viendo en pantalla Ya después se les puede complicar un poco más En dinero sangriento Les recomiendo que esto lo hagan en dinero sangriento Porque pueden aparecer con su clase de una vez Lo complicado es la gente que va a estar matándolos a ustedes todo el tiempo Los Zombies no son tan buenos la verdad O sea, no te van a matar tan fácil Pero los enemigos sí Yo les recomiendo que lo hagan en grupo Para que controlen bien la zona Pero si no tienen un grupo Como yo que no tengo amigos Lo hagan solo Y le pongan abajo No completar Para que cada vez que los maten No les aparezca en otra ubicación Sino siempre les aparece cerca al barco Así que pongan no completar Para que jueguen solos Es más complicado Sí, pero pues no les va a estar cambiando de ubicación cada rato Y también pueden lanzar granadas desde afuera Como están viendo ahora Yo completé el desafío Lanzando dos granadas desde afuera Maté justamente los dos Zombies que me faltaban Y el desafío está completado Es un poco complicado este desafío Se los quiero decir de una vez Pero con estos truquitos Yo creo que se les puede hacer más fácil El siguiente desafío en Warzone Nos dice que tenemos que usar vehículos Para matar a tres Zombies Esto yo lo recomiendo Que lo hagan en Battle Royale individual Porque pueden caer de una vez Agarrar una moto Como están viendo en pantalla Bueno, una moto Que no les pase esto Que me pasó a mí Tremendo bug Bueno, después yo agarré un quad Un carro de estos más grandes Y atropellé a tres Zombies Y listo Me contó Súper fácil Nos metemos ahí Por eso les digo que En Battle Royale es mucho más fácil Porque los enemigos no tienen buenas armas Y no lo pueden matar tan fácil Así que esto Yo lo recomiendo Que lo hagan en Battle Royale Agarren un vehículo rápido Vayan al barco Y maten tres Zombies Tampoco es tan complicado El siguiente desafío de Warzone Nos dice que tenemos que matar A cinco Zombies En una partida tres veces Este desafío tampoco es tan complicado Lo pueden hacer en Battle Royale O en Tineros Sangriento Como ustedes quieran Y lo que tenemos que hacer Es matar cinco Zombies En una partida tres veces O sea Tenemos que hacer tres partidas diferentes No nos va a contar Si matamos 15 Zombies No nos va a contar Tenemos que hacer Tres partidas Cinco Zombies La siguiente nos dice Que en Warzone Tenemos que usar escopetas Para matar a ocho Zombies Lo que yo recomiendo Y como yo empecé Es jugando Dinero Sangriento Y entrando de una vez Con clase de escopeta Entramos al barco Nos metemos ahí Quiero decirles que no es tan fácil Los enemigos nos pueden matar muy fácil Pero con escopeta Podemos cumplir Tres desafíos en uno El de escopeta El de matar cinco Zombies En una partida Y el siguiente Que sería matar rápidamente A dos Zombies O más dos veces Es decir Dobles bajas La verdad es que con escopeta Es muy fácil de hacer Así que matamos tres pájaros De un solo tiro Prácticamente Y apenas son Solo dos doble bajas Y el último desafío En Warzone Es usar pistolas Para matar a ocho Zombies Esto les recomiendo Que lo hagan En Battle Royale Normal Porque si lo hacen En dinero sangriento Los enemigos van a tener Una grado Una brúen Una grosa Cualquier cosa Y los pueden matar muy fácil Así que En Battle Royale Los enemigos aparecen Con pistolas Y es muy fácil Y el último desafío Para Warzone Es matar a ocho Zombies Antes de que se cierre El primer círculo Este desafío Es bastante fácil Y si nos ponemos La pistola Y matamos ocho Con la pistola Y ocho Antes de que se cierre El primer círculo Con la pistola También tenemos Dos desafíos Completos en uno La verdad es que Los desafíos No están tan difíciles Hay uno que otro Por ejemplo El del vehículo Y el de la letal Puede ser Un de esos dos Pero los demás Están muy fáciles Listo Ya sabiendo Cómo hacer esto En Warzone Ahora nos vamos a ir A Zombies de Cold War Donde el primer desafío Que tenemos Es conseguir llegar A la extracción Tres veces en brote Es decir Les explico Para la gente Que solo juega a Warzone Que nunca ha jugado a Zombies Cuando estemos en el mapa De brote Tenemos que completar La primera misión Que nos piden Que ya son varias misiones Depende de la que te toque Cuando la completemos Vamos a activar la baliza Y le vamos a dar A la extracción Nos va a pedir Que vayamos A un sitio en el mapa Bastante alejado La verdad Tenemos que matar A 20 o 30 zombies En dos minutos Ojo porque hay un zombie Bastante poderoso Y cuando completemos esto Nos va a contar Como la extracción Nos vamos a montar En el helicóptero Y nos va a terminar La partida Esto lo tenemos que hacer Tres veces O sea tenemos que completar En tres partidas Llegar a la extracción No es tan complicado Pero es bastante tardado Quiero decirles que El evento de este Doubret En Zombies Es más tardado Que en Warzone El siguiente desafío Que tenemos Es eliminar A 250 zombies En brote Esto lo vas haciendo Mientras vas completando Los demás desafíos Así que no tienen Ninguna ciencia El siguiente desafío Es eliminar A 10 élites En brote Les quiero dar un consejo Acá en este desafío Porque la verdad Es que si Es un poco complicado Los élites Solo aparecen En dos ocasiones La primera En una de las misiones Que tenemos Aleatoriamente Cuando activamos el mapa Y nos mete la partida Nos puede tocar La emisión De eliminar Ese eliminar Es un zombie Élite Y nos puede contar Para este desafío De resto En la ronda 1 No nos va a aparecer Ningún zombie Élite Bueno Por lo menos A mi no me ha aparecido Y la siguiente forma Es transportándonos Con la baliza No darle extracción Sino transportar Hacia la segunda ronda Y otro mapa Y ahí si nos puede aparecer Otro élite Esas son las únicas Dos maneras Que yo he visto Que nos sale élite Es un desafío Bastante complicado La verdad Pero ahí les dejé Dos truquitos De como hacerlo Al principio Cuando nos salga Eliminar Ese es un élite Lo podemos eliminar Y nos va a contar Y cuando pasemos de ronda También nos va a salir Élites Obviamente muchísimo más fuerte Tenemos que tener Las mejoras listas Y todo Porque son más fuertes Pero ahí también Nos va a aparecer El siguiente es Abrir 25 cofres En brote Quiero decirles Que no salen mucho La verdad Pero los podemos buscar En casas En lugares cerrados Más que todo En lugares cerrados En lugares abiertos Casi no hay de estos Cofres Pero los puedes ir consiguiendo Mientras va jugando La verdad es que no hay ningún truco Salen aleatoriamente Y como les digo En casa Más que todo El siguiente es Completa Tres eventos mundiales Ya sea El lanzadragones Casa de hordas O abre cofres dorados En brote Esto yo no lo entendía Pero nada Hasta que lo probé Lanzadragones No sé qué será Casa de hordas No sé qué será Y lo que yo hice Es abrir cofres dorados ¿Cómo son estos cofres dorados? Están viendo en pantalla La imagen Como aparecen estos cofres En el mapa Lo que tenemos que hacer Es ir a esta ubicación Darle cuadrado Y se nos va a activar Como una misión Tenemos que matar A todos los zombies Que nos vengan En esa horda En esa ronda Por así decirlo Ojo porque vienen muchos zombies Vienen perros Vienen zombies más grandes Así que tener cuidado Porque los pueden matar fácil Cuando ya completemos esto Nos va a dar La posibilidad De abrir el cofre dorado Esto lo tenemos que hacer Tres veces Pues en tres partidas diferentes Obviamente porque No podemos repetir En una partida Este es bastante Un poquito complicado Pero quizás no tanto Como el de los élites Apenas son tres El siguiente desafío Es transportarse Diez veces en brote Es decir Hacemos la misión Activamos la baliza No le vamos a dar En extracción Sino en transportarse Y listo Esto lo tenemos que hacer Diez veces No necesariamente Tienen que ser En partidas diferentes Pero quiero decirles Que mientras más los hagan Más se va subiendo El nivel de los zombies Así que yo recomiendo Hagan una Se salen de la partida Hagan otra Y se salen de la partida Y así diez veces El siguiente desafío Nos dice que tenemos que Eliminar tres zombies Especiales en brote Este desafío Es más fácil Que el de élite Porque los zombies especiales Nos cuentan casi todos Este desafío Se hace prácticamente solo No hay ninguna trampa Ni ningún truquito Por así decirlo Con este desafío Porque mientras vas jugando Mientras vas haciendo las misiones Te va pidiendo que mates zombies Y algunos de ellos Son especiales La siguiente es Usa un vehículo Para eliminar Cien zombies en brote Súper fácil Agarramos un vehículo Empezamos a atropellar A todo el que se nos pase Por delante Y listo Y el último desafío De brote Es completar Diez objetivos En brote Estos objetivos Por ejemplo Son completar Las misiones Que nos dan al principio O abrir los cofres dorados También Se cuenta como un objetivo Apenas son diez Tampoco es tan complicado Y listo chicos Cuando completemos Estos dieciocho desafíos Nos van a dar Por ejemplo Esta pistola Esta pistola Es cuando completemos Los desafíos de Warzone Listo Cuando completemos Los desafíos de Warzone Nos van a dar Esta pistola Y cuando completemos Los desafíos En brote Nos van a dar Este aspecto Para el francotirador Tundra La verdad Está bastante bonito Es exclusivo Solamente lo puede tener La gente que tenga El evento completado Al cien Y durante Todos los desafíos Por así decirlo Nos van a dar Pegatinas Relojes Y cosas así Es un desafío Tardado Si yo lo hice En un día Pues lo subí Lo estoy subiendo Seguramente el 26 de febrero Lo estoy grabando Un día antes La verdad Me apoyaría mucho Tu like Tu compartir Tu comentario Porque Es que casi no he dormido Tratando de sacarme esto Para traerlo Lo más pronto posible Al canal Espero que les haya servido La verdad Estos truquitos Es tardado Es un poco complicado Pero al fin y al cabo Es un evento Y tienen 15 días Para completarlo Como les digo La gente que no tiene Coldware Lo puede descargar Completamente gratis Para completar este desafío Y pues nada Espero que les haya gustado La verdad Este video Si es así Recuerda darle like Suscribirte Activa la campanita Para que estés enterado De todo lo que subo al canal Y nos vemos En la próxima Pa' mis haters Y el que dijo Que perdí mi estilo Un saludo Chulo me lo pulo Para el cielo No nos queda Si regula Y banda rudo Pero yo lo deje mudo Con un nudo La garganta cada vez Que lo ven crudo Pero dudo Que me pueda Nadie pudo Soy un muro Te lo juro Si me paran Serás bulo Más seguro Si te matan Yo te curo Tengo estilo Más que puro Porque